Hola, hola mi gente linda, buenas tardes, ¿cómo están todas mi gente linda? Hoy voy a hacer unos tamales, miren, de rajas con queso, miren. Aquí tengo la masa para tamal, miren mi gente. Entonces, este, aquí ya tengo el agua, miren, hirviendo, tiene que estar, este, caliente. La puse a hervir para hacer la masa aquí en este trastecito, la masa para amasar los tamales, miren. Entonces, para eso voy a necesitar, miren, este, principalmente la maseca, miren, para tamales. Y manteca, este, refinada de cerdo, miren. Un poquito de sal, eso es lo que le voy a agregar aquí a la maseca. Solo la masa, el agua caliente que está hirviendo, la manteca refinada de cerdo y un poquito de sal, miren, mi gente. Y aquí tengo las hojitas, este, remojando ya, miren, para que estén suavecitas. Las tengo aquí en la tamalera, miren, ahí donde voy a hacer los tamales, donde voy a poner a cocer los tamales. Perdón, mi gente, miren. Aquí los voy a poner a cocer, miren. Y ahí están las hojas para los tamales. Están en agua. Se están poniendo blanditas. Entonces, mi gente linda, miren, para los tamales voy a necesitar, miren, este, estos jitomates, miren, esos chiles, un pedazo de cebolla y unas ramitas de pasote. Miren, todo eso junto lo voy a cortar, lo voy a picar y lo voy a sazonar. Miren, aquí ya, ahí ya tengo el, el sartén con un poquito de aceite calentando. Aquí voy a sazonar, este, lo que es el jitomate, con los chilitos, la cebolla y el epazote, miren. Y aquí tengo el quesito, miren, que le voy a poner adentro con esta especie. Miren, ya les muestro. Y para acompañar mis tamalitos, miren, mi gente, voy a hacer un atole champurrado, miren, aquí tengo la maseca, una tablilla de chocolate abuelita y tres rajitas de canela, pero eso lo voy a dejar para el último, mi gente, miren. Entonces, para empezar, voy a cortar todo esto, miren. Voy a cortar en cuadritos los jitomates, ya les muestro. Los chiles, la cebolla y el epazote también lo voy a cortar para sazonar todo esto junto. Y hacer una especie para ponerle a los tamales adentro con el quesito, mi gente. Ya les muestro. Miren, mi gente linda, como ven, aquí ya tengo cortado todo lo que voy a freír junto, miren. El jitomate, la cebolla y el epazote, miren. El jitomate lo corté en cuadritos, la cebolla en cuadritos y los chiles en rajas, porque que se entiende que son tamales de rajas con queso. Y también, miren, corté el epazote, miren, para que se sazone todo junto, miren. Entonces, lo voy a poner a freír, mi gente linda. Miren, mi gente linda, aquí ya puse a sazonar todo junto, miren. El jitomate, el chile, la cebolla y el epazote, miren. Entonces, ahora le vamos a agregar un poquito de sal, mi gente. Miren. Y aquí lo dejamos que se siga, este, sazonando bien todo esta especie, mi gente, miren. Para que quede bien rico esto. Estos tamalitos de raja, miren. Entonces, mientras esto se sigue, este, sazonando, cociendo bien, mi gente linda, miren. El agua para hacer la maseca, para amasar la maseca, ya está, mi gente. Entonces, ahora voy a amasar la maseca, mi gente, ya les muestro. Los vamos a tapar esto, miren, para que se cocine más rápido, miren. Y ahí lo dejamos bajito, que se siga cociendo bien, mientras amasamos la maseca. Entonces, miren, mi gente, aquí ya tengo la maseca, miren, en el traste, miren. Ahora le voy a agregar un poquito de agua caliente, miren. Y si necesita más, le pongo más. Y si no, así está bien, mi gente, porque le vamos a ir poniendo de a poquita agua conforme vaya necesitando, para que no nos vaya a quedar aguada la masa. Entonces, ya le puse la, el agua, ¿verdad? Entonces, ahora le voy a agregar un poquito de sal, miren, aquí. Para que no estén simples los tamales, la masa, miren. Y le voy a agregar la, la manteca refinada de cerdo, miren. Yo creo que le voy a poner, este, dos cucharitas de estas, cucharitas soperas, miren. Dos cucharitas con las que comemos la comida, mi gente, miren. Yo creo que dos le voy a poner. Y le voy a agregar un poquito, un poquito de, de aceite, mi gente, permítanme, perdón. Estaba retirado el aceite. Miren, mi gente, solo le voy a poner un poquito de aceite, miren. Ahí está. Y, ahora sí, amasar, mi gente, miren. Y así amasamos bien, bien, mi gente, hasta que la, la masa quede, este, bien como porosita, lista para hacer los tamales, mi gente. Ya les muestro cómo va quedando, ¿ok, mi gente linda? Miren, mi gente linda, la masa ya quedó bien amasada, miren. Bien, bien porosita, mi gente, miren. Ya está lista para enredar los tamales, mi gente. Aquí ya tengo las hojas, también ya les quité el agua, miren. Ya se están escurriendo, miren, para empezar a enredar los tamales. Aquí ya tengo también el quesito, miren. Entonces, mi gente linda, miren, también aquí la, la especie ya está, miren. Ya le voy a apagar, miren. Ya está todo aquí bien, bien sazonadito, miren. Miren, miren, mi gente linda, entonces ya le voy a apagar a esto, porque también ya está. Miren, lo apagamos y lo dejo que se enreda un poquito para empezar a enredar ya los tamales, mi gente. Miren qué rica está, huele bien rico. Ya la probé de sal. Miren mi gente linda, aquí ya tengo la masa, miren, lista para los tamales Aquí ya tengo las hojitas Aquí ya tengo la especie de jitomate, miren Con los chilitos, la cebollita y el epazote Aquí tengo el quesito que le voy a ir poniendo Entonces voy a empezar a envolver mi gente Una vez terminando de envolver los tamales Me sigo con el atolito champurrado, mi gente, miren Miren mi gente Cuando les digo voy a empezar a envolver los tamales Es porque agarro una hojita de tamal, miren Le pongo una bolita de masa La destiendo así un poquito como tortilla, miren Le pongo su especie ahí, miren Ahí está Le pongo su pedazo de queso Le pongo su pedazo de queso, mi gente linda Y envolvemos, miren Ya les muestro como lo voy a envolver porque no puedo con una mano Pero así es, eso es todo, mi gente Recuerden, agarran la hoja Le ponen la bolita de masa La destienden como tortilla ahí en la hoja Le ponen la especie, la salsita Y le ponen su pedazo de queso, pollo, con lo que lo vayan a hacer su tamales Y lo envuelven y listo, mi gente Ya les muestro como lo voy a envolver Ahí está el tamal envuelto, mi gente, miren Una vez el tamal envuelto, miren Entonces le cierran así Le cierran Le doblan aquí, miren La punta, miren Le doblan Y listo el tamale, miren Aquí los voy a ir poniendo, mi gente linda Y me sigo enredando todos los demás, miren Hasta terminar Mi gente linda Ya terminé de envolver los tamalitos, miren, mi gente Salieron muchitos, miren Ahora los voy a poner a coser aquí, miren Los voy a poner en la tamalera adentro Y mientras los tamales se cosen Yo voy a hacer el champurrado, mi gente, miren A los tamalitos les voy a dar como de 40 minutos a una hora Ahí los voy a estar checando, mi gente Entonces voy a poner todos los tamales aquí, mi gente Miren, mi gente Ya puse los tamales a coser, miren Ya están en la tamalera, mi gente linda Entonces ahora lo que voy a hacer, miren Ahí están todos ya, miren Todos los tamalitos, miren Entonces los voy a tapar con una servilleta mojada, miren Esto es para que se cozan bien Y se cocinen bien rápido, también, miren Miren, mi gente linda Los voy a tapar bien con una servilleta mojada Después de la servilleta le ponemos un plástico Miren, para que se evaporen bien bonito Y se cocinen parejitos, bien bonito, miren Entonces después, primero la servilleta Luego el plástico Y luego la tapadera, miren, mi gente Y ya ahí los dejamos que se cocinen bien Mientras voy a hacer el champurrado, mi gente Entonces, como les decía, verdad, mi gente linda Mientras se cocen los tamalitos Este, vamos a hacer el champurrado, mi gente linda Miren, aquí tengo dos tazas de agua fría El agua tiene que ser fría, mi gente Para que se disuelva bien la maseca Porque si le ponen el agua caliente A veces se hace bolitas Entonces, miren, mi gente linda Le voy a agregar unas, este Tres cucharitas de maseca Aquí, al agua fría Miren, mi gente Va una, dos Y tres Miren, mi gente Yo creo que con eso es suficiente Si queda un poco espesito Le pongo más agua Pero no creo Y si queda un poco aguadito Pues le pongo más maseca Pero tampoco creo que quede así Entonces, lo voy a mover bien con el molinillo Miren, mi gente Este es el que se usa para hacer chocolate Yo lo uso para disolver bien, bien la maseca Mi gente linda Una vez ya bien, este Que se haya disolvido ahí bien La maseca Que esté bien, bien batidito aquí Este, ya lo ponemos a la lumbre, mi gente Y le agrego la tablilla de chocolate Miren Me permiten unos segunditos, mi gente Le voy a hacer con las dos manos Así, miren Así Pero con las dos manos Para que quede bien, bien Desolvida ahí la La maseca Bien disuelta aquí Bien batidita Miren, mi gente Como ven Ya está bien batidita la maseca Aquí en el agua Miren, mi gente Recuerden Solo le eché dos Este Tres cucharadas De De maseca Mi gente linda Miren Entonces ahora le voy a agregar Un poco más de agua Miren Yo creo que así está bien Miren 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 mi gente linda Y lo ponemos A coser Este es el champurrado Mi gente Miren Entonces Ahora le voy a Poner ahí La Una tablilla de chocolate Abuelita Miren Y tres rajitas De canela Miren Ahí se lo ponemos Miren mi gente Los tamalitos Se siguen cociendo Miren Ya han de estar Este Ya les ha de faltar Poco Miren mi gente Entonces Volvemos aquí A lo del atolito Mi gente Entonces Como les decía Miren Ya le agregué La Una tablilla De chocolate Tres rajitas De canela Y entonces Estamos aquí Moviendo Moviendo Mi gente Para que No se vaya A pegar Porque este Si paran De moverlo Si se pega Entonces Lo movemos Y lo movemos Hasta que esté Mi gente Miren 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 mi gente Linda Entonces Como Ya se empezó A batir Ahí La tablilla De chocolate Abuelita Aquí Aquí adentro Aquí adentro Ahora le voy A agregar La azúcar Yo tenía Que esperar A que se Batiera el chocolate Ahí Para probarlo Y Y más o menos Yo tantearme Cuanto Necesita De azúcar Que cantidad Necesita De azúcar Mi gente Entonces Como el chocolate Es dulce Ya lo probé Y solo Le falta Un poquito De azúcar Mi gente Entonces Yo le voy A agregar A esta ollita De atole Champurrado Le voy A agregar Una cucharita De azúcar Miren Una cucharita Así Esta azúcar Endulza También Muy bien Porque es de la gruesa Miren Es azúcar Morena Esta azúcar Endulza Más También Más rápido No necesita Tanta Entonces Solo le voy A agregar Una cuchara De azúcar Aquí Miren Mi gente Y seguimos Moviendo Mi gente Miren Cuando Empieza A hervir El atole Mi gente Es cuando Nos damos Cuenta Si el atole Necesita Más Agua O más Maseca Porque cuando Empieza A hervir Es cuando Se mira Si está Muy espeso O muy Aguado Ahorita Todavía No se mira Porque ahorita Todavía No empieza A hervir Miren 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 Mi gente Así va Quedando Mi champurrado Miren Mi gente Ya huele Bien rico A canelita Y a chocolate Entonces Lo dejamos Que hierva Bien Mi gente Y aquí Lo tengo Que estar Cuidando Porque si no Se pega O se puede Subir Para arriba Y regar Mi gente Mi gente Linda Miren El atolito Ya está Miren El champurrado Este Está bien De dulce Miren De azúcar No está Tan Espeso Ni tan Aguado Está Bien Mi gente Miren Entonces Mi gente Linda Le voy a pagar Ya al atolito Los tamalitos También Ya están Y voy a Servir Para que vean Que ricos Quedaron Mis tamales Mi gente Miren Mi gente Linda Ya están Los tamalitos Miren Voy a sacar Unos Para Probarlos Mi gente Miren 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 Mi gente Linda Ya serví El champurrado Miren Aquí está El champurrado Y aquí Está El tamalito Miren Mi gente Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que tal Quedaron Mis tamalitos Mi gente Miren 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 mi gente Cuando los tamalitos Ya están Bien cociditos No se tienen No se tienen Que pegar En la hoja Miren Se tiene Que quedar Así Miren Miren Como lo volteé Y no quedó Nada De De masa Pegada Es porque El tamal Ya está Bien Cocidito Miren Y si la masa Se pega Aquí En la hoja Del tamal Entonces Eso quiere decir Que todavía No está Mi gente Miren Así es Como tienen Que quedar Bien Cociditos Que no se pegue En la hoja Ni nada De eso Mi gente Miren Entonces Vamos a probar El tamal Mi gente Miren Quedaron Bien 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 suavecitos Miren La masita La pueden mirar Miren La masita Quedó bien Porosita Miren Bien suavecita Miren Mi gente Linda Están bien Ricos Mi gente Bien Bien Deliciosos Miren Aquí tiene La Adentro Tiene bien La Especie Miren Que le agregué Miren Y el quesito Bien derritido Miren Aquí lo tiene Miren Miren Así Así quedaron No se olviden No se olviden Darles Like Espero que estén Bien Y que pasen Bonita Noche Mi gente Buenas noches A todos Mi gente A toda Mi gente Buenas noches Hasta mañana Los veo En mi próximo Video Se me cuidan No se olviden No se olviden Por